Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme que estoy llorando Es que me haces falta tú Y quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte las lágrimas rodaron Y te dije tiernamente Abrázame mi amor Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no eres mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme que estoy llorando Amor, soñé contigo una vez Es que me haces falta tú Y si quise yo abrazarte para ver si era verdad Que el sueño que tenía era realidad Y por más que me hice fuerte, las lágrimas rodaron Y te dije tiernamente, abrázame mi amor